¿No fue la prueba este jueves o el próximo? A ver, el bloc es, perdón, este jueves es la prueba para los que quieran subir notas, ya, este jueves, este jueves, por eso ayer hicimos la retroalimentación, para que se aclararan las dudas que tuvieran, ¿no es cierto?, para la prueba del día jueves, ya, de este jueves, y el primero de julio es la última prueba donde entra esta clase, la pasada y la anterior, que tiene que ver todo con ciclo celular y mitosis, eso entra, ciclo celular, mitosis, y, ¿no es cierto?, y lo que vimos la semana pasada que era de la interfase, ya, eso entra en la prueba número 4 que es el otro jueves, el día 1 de julio, ya, bueno, veamos entonces, ahí, ya, ahí está, hoy día vamos a hablar acerca de la mitosis, entonces, el objetivo de escribir la mitosis en las fases en que se divide, resaltando la importancia que tiene el proceso para los seres vivos, ya, bueno, y aquí cosas que nosotros debemos recordar, de lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, las clases pasadas, ya, decíamos que las células cumplen con el ciclo celular precisamente para poder dividirse, ese es el objetivo del ciclo celular, que las células, ¿no es cierto?, se puedan dividir y se generen nuevas células, ya, ahora, el ciclo celular decíamos, ¿no es cierto?, que constaba de dos partes, que era la interfase y la fase M, lo que corresponde a la división celular, ya, interfase y fase M, se divide en dos partes, ahora, además, bueno, luego la interfase se divide en otras fases, y la fase M también se divide en otras fases, ya, ahora, en la interfase nosotros vimos la semana pasada que la célula se preparaba, ya, y vimos las fases en que se dividía la interfase, que era G1, S y G2, y vimos que era lo más, lo más importante de cada, de cada fase, que es lo que era lo principal de cada fase, ¿ya?, ¿no es cierto?, pero en términos generales decíamos que la interfase, en la interfase, la célula se prepara para poder dividirse después en esta fase M, ¿ya?, ahora, en la fase M se dividirá el núcleo, repartiendo el material genético en partes iguales, ya, eso es lo importante de la división, visto de una manera general, se divide el núcleo, y el material genético se reparte en partes iguales, o como se dice, equitativamente, entonces, de aquí vamos a obtener dos células, y esas células, que son células más pequeñas, van a cumplir con la interfase otra vez, van a entrar en interfase, van a crecer, se van a preparar, y luego se van a dividir, y así, ¿no es cierto?, se va produciendo el, este ciclo celular, ¿ya?, ¿preguntas?, bueno, veamos ahora, hablemos acerca de lo que era la división celular, ¿ya?, esta división, a ver, déjenme ver algo, ah, no, ahí viene lo que vamos a hacer luego, la división celular, ¿no es cierto?, a su vez se compone de dos partes, de la división del núcleo, porque en realidad, lo que vamos a ver, que es la división en sí, aunque uno dice división celular, pero la verdad es que la división hace referencia fundamentalmente a la división del núcleo, y esa división del núcleo es acompañada de la división del resto de la célula, que recibe otro nombre, ¿ya?, entonces, la división del núcleo se denomina cariocinesis o mitosis, y aquí aparece la división denominada mitosis, ¿ya?, y si va acompañado, además, de la división del resto de la célula, que sería el citoplasma, esa división del citoplasma es lo que se llama citocinesis, ¿ya?, o citodiéresis también, tiene varios nombres, con los cuales ustedes lo pueden encontrar en los distintos textos, ¿ya?, ahora, esta división del núcleo es exacta, ¿qué implica eso?, que al dividirse, ¿no es cierto?, el material genético se va a repartir en dos partes iguales, y eso es como lo que busca la división del núcleo, o mitosis, repartir en dos partes iguales el material genético, ¿ya?, entonces, tiene un proceso, ¿no es cierto?, que lleva a eso, a que haya una repartición equitativa, en este caso, el material genético, ¿quién es el material genético?, ¿quién es el material genético?, ¿el ADN?, ¿ya?, ahora, pero recordemos que en este caso el ADN, que está asociado a proteínas, se enrolló, se enrolló, se enrolló, y se formaron los cromosomas, entonces, los cromosomas se forman precisamente para que esta repartición pueda ser exacta, Yo les ponía una vez el ejemplo Supongamos que tengo un ovillo de lana Tengo un ovillo de lana Luego ese ovillo de lana Lo desenrollo y lo esparzo En toda una habitación Supongamos que yo quiero repartir Esa lana ¿Cómo me resulta más fácil repartirla? Si la tengo toda desparramada O si la tengo como un ovillo Es mucho más fácil Que yo la pueda repartir como un ovillo Por ejemplo Y en este caso Con el material genético Con el ADN pasa lo mismo El ADN se asocia a estas proteínas Y constituye la cromatina Pero para que se pueda repartir En la división Este ADN Esta cromatina se sobreenrolle Y aparecen estos cuerpos Que además están duplicados Entonces Se van a repartir en partes iguales Bueno Entonces Una vez que el núcleo se divide Generalmente En la mayoría de los casos Se divide también El resto de las células Es decir El citoplasma Y eso implica que se reparten Los organelos Esas estructuras que son Como los órganos de la célula También se reparten Se intenta que se reparten Lo más parejo posible ¿Ya? Y van a aparecer Dos células ¿No es cierto? Más pequeñas De un tamaño similar ¿No es cierto? Pero Más chiquititas ¿Ya? Entonces Durante la mitosis Este ADN Va a estar totalmente Empaquetado Súper enrollado ¿No es cierto? Y de esta manera ¿No es cierto? Se va a poder repartir En partes iguales ¿Ya? Ahora No olvidar Lo que hemos mencionado En harta oportunidad Es que para que se pueda Producir Esta división Y esta repartición Del ADN ¿No es cierto? Para que pueda ocurrir La división Celular Antes de eso En este periodo Que se llama Interfase El material genético Debe duplicarse ¿Ya? Bueno Entonces Hagamos aquí Un pequeño esquemita Vamos a tener Que el ciclo celular ¿No es cierto? Lo podemos Dividir Voy a poner así No lo voy a poner Completo mejor Porque Si lo miran después Se pueden confundir El ciclo celular Se puede Dividir En dos partes Que sería La interfase Ya Y La fase M O división celular Fase M Ahora La interfase Nosotros La dividíamos A su vez En tres fases O etapas Ahora Recuerden que Dentro del ciclo La interfase Es la que Se extiende Mucho más Y se dividía En la fase G1 En la Fase S Y en la fase G2 En esta Fase ¿No es cierto? La célula crece Y forma proteínas ¿No es cierto? Para que se Lleguen A crear también Nuevos organelos Y estructuras Más membranas Celulares Etcétera ¿Ya? En esta otra fase Lo más importante De esta fase Que llamábamos La fase S Es que aquí Es cuando Se sintetiza Es decir Se forma más ADN Aquí se produce La duplicación Del ADN ¿Ya? Y en la fase G2 Una vez que Terminó esta Se produce La fase S Y una vez que Termina la fase S Al final de la fase S Vamos a tener ADN duplicado La célula Entonces entra En lo que llamamos La fase G2 Y ahí la célula Va a crecer Un poquito Aquí es donde Más crece También va a formar Proteínas Decíamos Pero las proteínas Que va a formar Son para El proceso Mismo de División celular ¿Ya? Bueno Y aquí está La famosa fase M O de división Voy a arreglar Ahí que me quedo Medio La fase M O división ¿Ya? Que También la vamos a dividir En dos partes Lo que era La mitosis Que es la división Del núcleo Aquí ocurre División del núcleo Y repartición Equitativa Y La Cariosinesis Que es la división Del citoplasma Ah Perdón Citosinesis Cito Citosinesis Citosinesis Así se llama Citosinesis ¿Ya? Entonces Ahí tenemos El ciclo celular Pero El ciclo se divide En dos partes ¿Ya? Nosotros hoy día Vamos a estudiar Estamos estudiando Esto Porque la semana pasada Estudiamos Eso Y la antepasada Dijimos en general Lo que era El ciclo ¿Ya? Preguntas Dudas ¿Cómo era la fase M Profe? La fase M Es lo que equivale A la división En sí Equivale A la división Celular Y esa División También la vamos a separar Todo esto se hace Para que sea más fácil ¿No es cierto? Entender el ciclo ¿Ya? El hombre lo ha Separado En partes Y en fases ¿Ya? Entonces la fase M Se divide En lo que es ¿No es cierto? La mitosis Que equivale A la división Del núcleo Y la repartición Del material genético Es decir del ADN Y luego Generalmente Esa división Del núcleo Se acompaña De la división Del citoplasma Que es la citocinesis O citodiéresis De las dos formas Se le llama ¿No es cierto? En los libros Cito Diéresis ¿Ya? Ahí está ¿Listo? ¿Le quedó ahora más claro? ¿O quedamos igual? Un poco más claro Ya Qué bueno Ahora vamos a seguir Entonces aquí Se va a ir aclarando Un poco más Ahora Entonces La mitosis Es el proceso De división Celular Mediante el cual Se generan Dos células hijas Idénticas De una célula madre Que ese ¿No es cierto? Se Separó Pero previo a eso Recordemos Que se tuvo que haber Duplicado ¿No es cierto? El ADN Y luego Se reparten Partes iguales ¿Ya? En este caso Las células Se dividen Por mitosis Por ejemplo Cuando se necesita Que los individuos Crezcan Cuando se tienen Que reparar tejidos O se tienen Que renovar tejidos Eso decíamos nosotros ¿Por qué necesitamos Que las células Se dividan? ¿Ya? Ahora En los objetivos Perdón En los organismos Que son unicelulares Aquellos seres vivos Que están formados Solo por una célula ¿Ya? El objetivo De la división Es distinto ¿Ya? El objetivo En este caso Es reproducción ¿Listo? Y aquí tenemos Aquí hay una imagen General De la división De una célula ¿Ya? Partimos con La célula madre Como decíamos Hay una célula madre Y esta célula Se va a dividir Ahí está la división Del núcleo Pero en esta imagen Que es muy general No se muestra La repartición Del ADN Entonces Estamos viendo En general Se divide el núcleo Y además Esa La división Del núcleo Ese es el núcleo Se formaron Los dos núcleos nuevos Va acompañada De la división Del citoplasma Que era lo que llamábamos Citosinesis O citodiéresis ¿Ya? ¿Ven? Se va produciendo Un estrangulamiento ¿No es cierto? Del núcleo Se repartieron De partes iguales ¿No es cierto? Este núcleo Este material genético Quedaron dos núcleos Y luego ¿No es cierto? Va acompañado De la división Del citoplasma Que es lo que se llama La citodiéresis Esto es Mitosis Que es la división Del núcleo Acompañado De la citodiéresis Todo esto Es la división celular ¿Cuál es el resultado? Dos células hijas Que van a ser Que son más pequeñas Que van a ir creciendo Y van a entrar otra vez Y van a cumplir Con el ciclo Igual que La célula madre Esta sería La célula madre Y las células hijas Esta desaparece Porque se formaron Las otras dos Entonces Miren ahora Observen Esa animación ¿Qué diferencia hay Entre esto y esto? ¿De que hay algo Como que los separa? Ya De partida Bueno Lo primero Es la animación Ya Esta es una animación Ya esto está estático Ya ¿Pero qué otra cosa? Es ¿Qué más ¿Qué más se ve aquí? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Esto ¿Cómo separa el núcleo? ¿La división celular? La división celular Sí ¿Pero qué detalle nos está mostrando? ¿El ADN? ¿Cómo el célulo se separa Para crear un organismo diferente? Exactamente Miren aquí ¿Qué es lo que es eso Que está en rojo? Cromosomas Cromosomas Miren Miren ya Ahí se está dividiendo Se está dividiendo Quedaron dos Y empieza otra vez Y muestra Miren eso Vamos a hablar de estos Que se llaman Centriolos Naturalmente hay dos Ven Ahí están los cromosomas Miren los cromosomas Que estaban duplicados Se separaron Miren la repartición Ahora Fíjense bien Quiero que miren bien Por favor Esa animación Me van a decir ¿Cuántos cromosomas Tiene esta célula? Cuatro Cuatro ¿Cuántos cromosomas Va a tener cada célula hija? Dos Cuatro Pero a ver Parece que es Don Clemente Miren ahí Quiero que se fijen ahí En los cromosomas ¿Cómo está cada cromosoma? Cada uno de estos Cuatro cromosomas Están Juntos Duplicados Está duplicados O sea Los voy a dibujar aquí al lado Voy a intentar dibujarlo Porque de repente no me resulta Están así Están duplicados ¿Qué pasa luego Con esos cromosomas duplicados? ¿Qué pasa posteriormente? Quedan así Y ahí se reparte Por lo tanto Si están Duplicados ¿Cuántos cromosomas Va a tener Cada célula hija? Al final del proceso Cada célula hija ¿Cuántos va a tener? Ocho Ocho Pero miren Miren aquí Miren 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 lo que pasa Miren Miren cómo se Ordenan Miren Se separan Y se van ¿Cuántos para cada lado? ¿Cuántos se fueron para cada lado? Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro ¿Y cuántos tienen la célula originalmente? Cuántos Cuatro Cuatro Ese es el número de esa especie Ese es el número de la especie Si nosotros nos fijamos Lo que busca La división celular Es repartir en partes iguales ¿Ya? Pero Lo que no debemos olvidar Es que antes de la división ¿Qué pasó con el material genético? ¿Qué debió ocurrir con el material genético? Antes de la división ¿Qué tuvo que ocurrir? Tuvo que haber interfase ¿Y qué pasa en la interfase? Entonces ¿Qué ocurre en la división? Díganme ustedes ¿Qué ocurre en la división? Rápidamente ¿Qué observaron? Se reparte equitativamente Para que se formen dos células ¿Repartición de qué? De los cromosomas De todo Ya Pero Repartición equitativa Vamos a poner acá De los cromosomas Porque ellos son Nuestros actores principales ¿Qué otra cosa ocurrió? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se vio el núcleo? ¿Qué pasó con el núcleo? Se dividió Ya Pero Pensemos en la animación ¿Qué le ocurrió al núcleo? Inicialmente Cuando recién comienza la división Desaparece Desaparece Hay Desaparición Desintegración del núcleo ¿Pero y por qué ocurre eso? ¿Que se desintegra el núcleo? ¿Por qué podrá ser? ¿Por qué se tendrá que Desintegrar el núcleo? Que Habíamos visto que el núcleo se dividía Pero no No así como que se desvaneció Lo que pasa que Para que se repartan Equitativamente Los cromosomas Se tienen que mover Y se ubican Se disponen De una manera especial Voy a retroceder otra vez Ahí Miren Miren Cómo se van Colocando Los cromosomas Esto es súper importante Porque todo esto es la mitosis Y luego nosotros Lo vamos a separar por etapas Esto mismo que está pasando En la animación Lo vamos a separar por etapas Y vamos a decir Lo que pasa Lo más importante de cada etapa Miren Lo que estaba en azul ¿Qué es lo que era? ¿El núcleo? El núcleo Hablemos de la membrana nuclear Específicamente El núcleo Ya Ahí se anotra El núcleo Fíjense Sean detallistas En observar Ya ¿Se fijaron? Que son cuatro cromosomas Miren ahora Cómo se ponen los cromosomas Miren ahora Lo que le pasa Al cromosoma Y luego Si estuviese El núcleo armado ¿Podría ocurrir todo eso? Creo que no No Entonces No podría Porque necesita espacio Miren cómo se ubica Se forman estas fibras Eso en amarillito Son unas fibras Que se llaman Las fibras Del uso mitótico O uso acromático Miren cómo se van Extendiendo esas fibras Porque se van a utilizar Y de hecho Nosotros estudiamos Estas fibras Se unen A los centrómeros De los cromosomas Y ayudan A Como a tirar A los cromosomas Primero para que se Separen los cromosomas Duplicados Se parten los cromosomas Y luego Esas fibras Ayudan A guiar A los cromosomas ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde Estos filamentos Guían a los cromosomas? ¿Hacia dónde los guían? Hacia la otra mitad Hacia Hacia el otro Hacia polos opuestos Porque después En cada polo Se va a formar Se va a formar ahí Un núcleo Miren Se desenrolla ahora El cromosoma Porque ya nos vemos Cromosoma Va a quedar como cromatina Y otra vez Van a quedar así Para que entre En interfase Listo Ya Ahí anotamos Desintegración del núcleo Un par de ideas más ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa ahí en la división? ¿Qué más? Que las células hijas Siempre tendrán La misma cantidad De cromosomas Que las células madre Ya Ya ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vemos? ¿Qué más? ¿Pasó en la división? Ahí está mirando Ahí está mostrando Ahí está mostrando La animación ¿Qué más? Va por los opuestos Ya Entonces Eh Se dirige A polos opuestos ¿Quiénes? ¿Quiénes se van A los polos opuestos? Los cromosomas Ya Listo Ahí hay algunas ideas Bueno Yo quise poner esta imagen ¿Por qué? Porque aquí me muestra Que cuando Se empieza a producir La división celular Se ven así Los cromosomas Y luego En una parte De la división celular ¿Qué le pasa A los cromosomas? Se separan ¿Por qué se tiene Que separar Eh Una cromátida De la otra? ¿Por qué se tienen Que separar? ¿Por qué tiene Que pasar esto? Que se separen Se separan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a retroceder Otra vez Miren ahí Todo Está En esa animación Entonces Hay que mirar Con detalle Para formar Un nuevo núcleo Para que se forme No es cierto Y Cada Célula ¿Cuántos cromosomas Va a tener Cuatro Cuatro ¿Cuántos cromosomas Tenía la célula madre? Cuatro Cuatro Entonces La mitosis La mitosis Es un tipo De división Donde se mantiene El número De cromosomas De la especie Ya Las células hijas Van a tener La misma cantidad De cromosomas Entonces Por eso es que Primero Antes de la división Es fundamental Que el material genético Se duplique Por eso es que nosotros Cuando vemos cromosomas Los vemos duplicados Pero durante la división ¿Qué pasa con estos cromosomas Duplicados? Las cromáticas hermanas Esta cromatia Esta es una cromatia Es idéntica a esta otra Se van a separar Entonces Luego se separan Y se reparten Se van a repartir Y de esa forma Se asegura Que las dos células hijas Sean exactamente ¿Qué me completa la oración? Sean exactamente Iguales 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 Por ejemplo Si yo Lo que he hablado la otra vez Si yo me hago una herida Mis células se van a dividir A través de este proceso Y tienen que ser iguales Pues ¿No es cierto? Tienen que ser iguales Como que si yo pinto La casa Ya Está pintada de rojo Mi casa Y no sé Se cayó algo Se manchó la pintura Entonces Yo voy a parchar eso Tengo que poner La misma pintura Ya En este caso Para que Las células Tengan la misma información Se duplica El material genético Antes de la adición Y luego Se separan Estos cromosomas Y se reparten En partes iguales Ya Y aquí yo puse Un ejemplo general Entonces Aquí estaba mostrando En esta parte Sigan el curso Por favor La división De la célula Ya Ahora Esta célula Se va a dividir Aquí hay división celular Como dice De aquí para acá Es división Pero para que ocurra La división Antes tuvo que haber Interfase Si no hay interfase No hay división Ya Entonces Supongamos que Esta célula madre Tiene 12 cromosomas Entonces Cuando comienza La división Estos 12 cromosomas Se van a encontrar Duplicados Y va a empezar A pasar Todo lo que mostramos Delante Hasta que se formen Las nuevas células Y cada nueva célula Va a tener 12 cromosomas Pero estos cromosomas Ya no van a estar Duplicados Sino que van a ser Cromosomas Simples Do n igual a 12 Entonces Estas células Van a tener La misma cantidad De cromosomas Que la célula madre Ya Pero aquí Los cromosomas Van a ser Cromosomas Simples Ya Preguntas Preguntas Porque ahora Nos vamos A hablar Y a ver La mitosis Por fases Ya Bueno La mitosis Entonces Es Si la estudiamos No es cierto Sabemos que es El proceso Es la división Del núcleo Ahora Para que sea Más fácil Su estudio El hombre No es cierto Porque la observó Observó el proceso De la mitosis A través del microscopio Ya La observó En las células Directamente Y La dividió En cuatro fases Es todo un proceso Continuo Ojo No olvidemos de eso Es un proceso Continuo Sin pausa En el tiempo Comenzó Y terminó Como lo vimos En la animación Pero al hombre Se le ocurrió Dividirla en fases Ya Para poder No es cierto Facilitar el estudio De este proceso Y La dividió Y en ese orden De ocurrencia En una etapa Que se llama Profase En otra se llama Metafase En otra se llama Anafase Y la otra se llama Telofase Todo esto es la mitosis Si yo Me devuelvo aquí No es cierto Aquí se produce Profase Metafase Anafase Y telofase Ya Entonces Todo este proceso El hombre lo dividió No es cierto En cuatro fases Que son La profase Metafase Anafase Y telofase Y en ese orden Ya Ahora Cuando recién Va a comenzar La división Cuando aún No se produce La división La célula está En interfase Y se ve así Aquí hay un dibujito De una célula Y ahí está ¿Qué sería esto Por donde yo estoy Pasando al pulsor? ¿Qué sería esto? Esta es la célula Esta ¿Qué sería? El núcleo Y en el núcleo Está el material genético Ahora Como está en interfase No se ha enrollado La cromatina Por lo tanto No se ve Pareciera que no hay nada Ya O sea Ese organelo Que es el núcleo Y luego Podemos Encontrar En las otras En las células En el resto de las células Perdón En el citoplasma Organelos Como mitocondrias Reticulando plasmático Etcétera Y hay unos organelos Específicos Que van a participar En la división celular Que se llaman Centriolos Y son Dos especies De tubitos Que se ubican Cerca del núcleo Siempre Y como Formando una T Ahí hay un centriolo Y aquí hay otro Esos son los centriolos Cuando se inicia La división Voy a retroceder ¿Cuántos centriolos hay? Dos Ahí hay dos Y aquí hay dos Los centriolos Son los que hacen Que se formen Miren Dos Y otros dos Los centriolos Son Los responsables De que se formen Estas fibras Que en conjunto Constituyen Lo que se llama El uso mitótico Ya Entonces Cuando las células Están en interfase Nosotros vemos Todos los organelos Común y corrientes Que existen En toda la célula El núcleo Donde no se ven Cromosomas Que está bien formado Y los centriolos Que son dos Resulta que Cuando comienza La mitosis ¿No es cierto? Nosotros vamos a observar Algunos hechos Esto empieza a avanzar A avanzar A avanzar Primero Ya no tenemos dos centriolos Vamos a tener cuatro Segundo La membrana Del núcleo Va a empezar A desaparecer Tercero Empezamos a observar Cromosomas En la profase Entonces Este monito Me está mostrando Los hechos Más importantes De esta fase Que se llama Profase Que es de la mitosis Entonces La cromatina Se condensa De tal forma Que se empiezan A ver los cromosomas Se empiezan A ser visibles Los centriolos Son visibles Y comienzan A moverse ¿No es cierto? A extremos Se han duplicado De partida Están duplicados Porque normalmente Una célula Tiene solo dos ¿Ya? Y ahora hay Dos en un extremo Y dos en el otro Y de ahí Se empiezan a formar ¿No es cierto? Se van a por lo opuesto Se empiezan a formar Las fibras del uso ¿Ya? Entonces Y Empiezan a aparecer Estas fibras del uso Que se van a extender Y de a poco La membrana Del núcleo Comienza a desaparecer ¿Ya? Al final De la profase Ya Está muy desaparecida La membrana Del núcleo Y Se han extendido Bastante Las fibras del uso Después Terminó la profase Y entramos En esta fase Que se llama Metafase En metafase Miren ¿Qué me pueden decir? ¿Qué ocurre En metafase? El monito Me está mostrando Los hechos principales De la metafase Tenemos Centriolos ¿Dónde están Los centriolos Aquí? ¿Dónde están? ¿En cada esquina? Ya Pero es una célula Pensando en que es como Medio redondeada ¿No es cierto? Polos opuestos Polos Hablamos de los polos Polos opuestos Ahora Si yo Esta la girara Por ejemplo Si yo girara Esta imagen No me permite No me permite girarla Aquí De veras No puedo girarla Si la tuviera minimizada Podría Ya Entonces Ahí Los centriolos Están en polos opuestos Y se forman Completamente Las fibras del uso Esto que está en azul Son las fibras del uso Y Los Cromosomas Se ubicaron En esta línea Que se llama La línea del ecuador Si yo Esta la girara Y pusiera Los centriolos En polo norte Y polo sur En esta zona Esta zona Sería la línea Del ecuador De la célula Como que si fuera La tierra Esta es la línea Del ecuador Si yo la pongo Para ahí Esta es la línea Del ecuador Siempre los cromosomas Se ubican ¿No es cierto? En la línea Del ecuador Horizontalmente Si es que yo Esto lo pongo Para ahí ¿Ya? Entonces Esto es característico De la metafase Que se ordenen Los cromosomas Y esto se llama La placa metafásica Así Este orden Que nosotros Lo vimos en la animación Es lo que se llama ¿No es cierto? La placa metafásica Esta ordenación ¿Ya? Ahora ¿Dónde se forma Esta placa? En esta línea Media de la célula Que le llamamos La línea del ecuador Y ahí Se unen Los Estas fibras Del uso Al centrómeno De los Cromosomas ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Se van a unir Porque Van a tirar A los cromosomas Y estos se van a separar Entonces Cuando ya se ubicaron Aquí Y se unieron Terminó la metafase Y ahí está Luego Lo que va a ocurrir Es que Se van a separar Los cromosomas Lo que vimos delante Se separan Estas cromátidas Una cromátida Hermana De la otra Se separan Y quedan Como cromosomas Independientes ¿No es cierto? Y cada uno Está formado ¿No es cierto? Por un Por una molécula De ADN ¿Ya? Y se van a los polos opuestos ¿Por qué? Porque aquí luego Se van a formar Los núcleos Y ahí Una vez que Una vez que terminó ¿No es cierto? Esta fase ¿No es cierto? Donde estos Empiezan a ir Hacia El extremo Se doblan Y se van Hacia acá ¿No es cierto? Tenemos Esto que se llama La telofase Y en la telofase Se empiezan ahora A desintegrar Los cromosomas Y empiezan a aparecer Una nueva membrana nuclear Y por otro lado Comienzan a desaparecer Las fibras del uso ¿Ya? Ahora Ya se está Visualizando Las dos células Pero para completar Estas dos células Viene la división Del citoplasma Que es lo que se llama La citocinesis ¿Ya? Aquí ya terminó Lo que es La mitosis Propiamente tal Porque ya se están Formando Los dos nuevos núcleos Y para que se complete La división Se empieza a dividir El citoplasma Y ahí termina La mitosis Y aquí yo coloqué Una imagen De toda la mitosis ¿No es cierto? En dibujo Con lo que pasa Al interior De ¿No es cierto? De la célula Lo que vimos En la animación Lo mismo Pero Ya Aquí hay Microfotografía Ahí muestran La mitosis Ocurriendo Al interior ¿No es cierto? De las células Pero en microfotografía No en dibujos Como acá Bueno y aquí Yo digo Lo que es La citocinesis Que es la división Del citoplasma ¿Ya? Porque la división Del núcleo Se llama mitosis Y eso me va a permitir Que se formen Dos células Independientes ¿Ya? Uy Puse una tema Bueno y aquí está ¿Para qué le sirve La mitosis A las células? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve Todo este proceso Que nosotros vimos acá? Todo esto es la mitosis ¿Para qué le sirve A las células? ¿Para reproducirse? Ya Para ¿Y para qué Tienen que haber Más células? Estamos pasados Para que Crezca Las La El individuo Para que Renueve tejidos Etcétera Ya Ahí están ¿No es cierto? Esas preguntas Sáquenle fotos Para que las puedan responder Porque ya estamos Atrasadillos Y ahí está lo que Estudiamos hoy día Que es la mitosis Las fases Descripción de cada fase Y la citocinesis Y la citocinesis Para la prueba Revisar estas tres últimas clases Yo voy a mandar una guía Y esa guía Va a tener algunas preguntas Y también va a traer un poco de información Y va a incluir un link Para que vean un video Sobre toda esta mitosis ¿Ya? Y Voy a subir Las tres últimas clases Las voy a subir también Los PTA Classroom ¿Ya? Pero ¿Ya?